Esta es una copa de Champagne, y se llama así porque se creó en Champagne al noreste de Francia. Este es un tequila, y se llama así porque se originó en Tequila, México. Y esta es una copa de Pisco, y se llama así porque se originó en Pisco, Perú. ¿Alguna duda?